Los populares han denunciado la situación de las inmediaciones de la Bola Azul, ya que sus accesos no están preparados para vivir el intenso tránsito de personas y de vehículos que sufre cada día. Socavones, falta de accesibilidad para las personas con movilidad reducida y la necesidad de sentar el jardín de este complejo son las medidas que han pedido desde el Partido Popular. Además, desde el Ayuntamiento han recordado que el pasado mes de junio presentaron una moción en el Pleno para la mejora de todo este entorno, pero que desde el Partido Socialista se abstuvieron, ya que es competencia de la Junta de Andalucía arreglarlo. No puede ser que un entorno como este tenga las circunstancias que tiene, porque es el entorno de un hospital. El Hospital La Bola Azul, para nosotros, de un tránsito de personas y de vehículos, como estamos viendo, pues muy elevado y también pues con una zona céntrica de la ciudad. Y por tanto, como almeriense nos sentimos avergonzados de esta situación y desde luego le pedimos el mismo tratamiento, al menos, que tiene en otras zonas de Andalucía. En algo tan básico como era pedir el asfalto de la calle, el Partido Socialista se abstuvo en el Pleno y por lo tanto no fueron ni siquiera los nueve concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, no fueron capaces de reconocer que esta calle, algo tan básico como asfaltar una calle, era esencial. Pero sí, sin embargo, sí se han dado mucha prisa en cumplir con cosas que no eran demandadas por los almerienses como puede ser una escuela golf. Los populares han recorrido el jardín de este complejo y han criticado también la suciedad y el estado de dejadez en el que se encuentra.